Permíteme decirte un ejemplo que pasó ayer Mi hijo Cristian, fuimos a buscar Aprovechando que había, entre comillas, promociones Algunas cosas, entonces yo iba con Cristian Entonces llegamos a una tienda y había Un muñeco de acción que estaba en promoción En 50 pesos, 56 pesos Entonces Cristian lo vio y dijo Papá lo quiero Y yo así, mira por el precio que está Aunque no lo quisieras te lo compraba Porque esto me va a servir después para un regalo Entonces le dije, ok, si te comportas este día Terminando por aquí, vamos a salir al carro Te lo compro Entonces estuvimos ahí y de repente entramos a una A una librería y había una Uno de esos libritos, así como de Diez hojas para colorear, de transformers Que tenía un transformers así chiquitito ¿Sí? Y me dice, papá, papá Ahora quiero este Y yo así, Cristian, pero te voy a comprar el otro No, 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 es que ya quiero este Oye, pero el otro está más grande, o sea el otro tiene máscara La máscara la es así Era este personaje de los guardianes de la galaxia Tiene sus pistolitas, el otro está más grande Está más chido, se mueve ese ¿Seguro que quieres este? El otro ya lo tienes O sea, papá, es que Con esos ojos de como de Necesito esto ¿No? Entonces, yo ya me la solía Porque pues ya tú ubicas la calidad de la cosa ¿No? Entonces yo decía de Mira, costaba creo que 70 pesos Y dice, mira, por 70 pesos Una clase de teología para mi hijo No me cuesta tan caro Entonces de repente digo Ok, seguro que quieres esto Yo te quiero dar el otro Está más chido Está más grande Tienes un máscara, le mueve Pero tú quieres este Sí, sí, papá Es que yo quiero esto Ok, entonces lo compramos Lo pagamos Estaba ávido Por llegar al carro y abrir su regalo ¿Sí? Entonces llegamos al carro Abre su regalo Él pensando que el muñequito Era un transformer que tú podías hacer Transformar en carro Y destransformar en robot Entonces llegamos Lo abre Saca el muñeco Para darse cuenta Que el muñeco Esencialmente es un Muñeco de rosca de reyes Nada más hecho en transformers O sea, es un pedazo de plástico Que no hace nada Y algo que me encantó Es que yo nada más Olé en la parte del carro esto Oh no ¿Y qué pasó Cristian? Es que no se transforma Y le digo Hijo, memoriza esto El mundo promete más De lo que te da Y le digo Repite conmigo Cristian El mundo El mundo promete más Promete más De lo que te da Ok, ahora de miro tú El mundo promete más De lo que te da Y ese es el tema Y entonces Papá te quiere dar algo Papá tiene algo para ti Él ya lo escogió Está mucho mejor Pero yo quiero esto Dios Y Dios dice Seguro, pero yo tengo esto para ti No, no, es que yo quiero esto ya Y cuando lo abres Quizás no dices O no Quizás es una grosería O viene depresión O otras cosas Pero lo mismo pasa El primer elemento De un injerto es resistencia La Biblia le va a llamar Perseverancia Antes no podrías tú O sea, estamos en un mundo caído Tú siembra tu matrimonio En el mundo Y te va a pagar con O no Ah, creo que no era Y es la batalla real Creo que me equivoqué Creo que no me dedicas Contigo Creo que Creo que fuiste un error Sí Siembra tu familia en el mundo Y te va a pagar con O no ¿Cómo salieron mis hijos así? Bueno, para empezar ¿Quién los formó hijos? ¿No? O sea, es bien fácil ¿Cómo salieron? ¿Qué pasó? ¿Sí? Siembra tus finanzas En un mundo caído Lleno de plagas Hongos y demás Y va a acabar con O no ¿A dónde se me fue todo? ¿Sí? El tema es que Dios Te injerta En algo eterno Glorioso Y consistente La realidad De disfrutar Que somos injertados Y tenemos un buen Dios Que nos ama Nos conoce Sabe lo mejor para nosotros Es lo que vamos a estudiar ahora Y la humildad Que eso debe producir Para que Nos evitemos De parte de Dios Muchos o nos Y podamos decir ¿Sabes qué Dios? Tú Esto está mejor Tú dices que está mejor Ok, yo quiero lo que tú quieres Porque yo quiero La rica sabía del olivo